Aquí se trabaja, para darte lo que quieres, lo que mereces. Llegó el momento de ir por lo nuestro. Estos son los jugadores convocados para la Copa. Ya, ya los tenemos. Arqueros. Ey tú tranquilo, ha convocado a... ¡David Ospina! Camilo Vargas, mucha suerte parcero y con toda. Montero, andan diciendo que fuiste seleccionado. Defensas. Cristian Borja. William Tecillo. Jerry Mina. Cristian Zapata ha sido convocado. Movería esto hacia allá. Davinson Sánchez. Así. Comprimila un poco. El número 4, el lateral, Santiago. Ares. John Lukumi. Estefan Medina. Boagantes. Gustavo Cuellar. Wilmar Barrios. Súbete. Jefferson Lerma. Que se tenga Brasil. Juan Guillermo Cuadrado. Mateos, felicitaciones. Comete ese mediocampo. Ey James. Parcero. Estás convocado. A romper. Edwin Cardona. Delanteros. Roger Martínez. Luis Díaz. Convocado. Juan Zapata. Luis Fernando Muriel. Vamos por esa Copa Tigre. Es tiempo de subir un escalón más. Y como siempre, contamos contigo. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Luis Díaz. Luis Díaz.